Ah, pensé que iba a salir alguien aquí Ah, chis, no había nadie Viene alguien aquí a mi izquierda Ah, muy bien Tenemos despiadado Voy a ponerte esta cosa aquí Eso, cabrón Dream Killer de nuevo Voy a ver aquí Muy bien Oye, me está gustando mucho este logout El reto de la temporada 2 Con una partida empezada ¿Se acuerdan que... Este... Se acuerdan que en la temporada 2 Cuando iban a hacer el cambio Y que van a hacer el buff a todas las armas excepcionales Le habían hecho el buff antes A el ala vigilante Y pues bueno, aquí está la idiota Y ya estamos partiendo madres, ¿no? Mira, ¿dónde está este wey? ¡Oh, aquí estaba! Tiene la escopeta del marica ese, ¿no, wey? ¿Más escopetas? ¿En serio? ¡Híjole! Bueno, a ver, acá viene un meco Un weyb Está bien padre que puedas... O sea, que te recuperes Cuando tus teammates mueren Porque, pues, tus teammates En muchas de las ocasiones Están bien imbéciles Y este wey sí me va a dar ¡Oh, muy bien! Me salvé de ahí Bueno, a ver, creo que viene alguien aquí Se cayó el pendeja El pendeja Es que uso lenguaje inclusivo, dudes Y no quiero hacer distinciones Entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque eso sería sexismo Entonces le dije el pendeja ese Bueno, a ver Venga, Johnny Eso, dude Aquí viene alguien Mierda, cabrón ¡Ah, te la pelas, bitch! ¡Te la mega pelas! ¿Dónde está este meco? Ah, pensé que tenía granada ¡Ah, perro! Mira, ahí ya vemos racha de 5 Racha de 6, perro ¡Ay, hace mucho daño Y no le atiné a este pendejo! ¡Muy bien, dudes! ¡Mira, ya vamos ganando, hijos de su madre! Muy bien, weyb Ahora tú Segundo weep Otro weep, dudes Un chingadal de weeps ¡Qué! Mira, aquí viene un meco Aquí atrás ¡Ay, wey! Si no hubiera fallado el primer disparo Probablemente sí hubiera mamá ¡Te la pelas, Jorge! Muy bien ¡Ay, wey! Estaba en otro lado el pendejo este Si no te hubieras escondido, marica de mierda Hubiera acabado contigo, insulso animal Voy a agarrar esta cresta Agarrando crestas como un pro, ¿verdad? ¡Ahí va el weep! Muy bien, acabamos con el weep Y allá ¡Ay, híjole, no, hombre! ¡Teamates! No sé por qué se salió el pendejo que estaba con ustedes Que me dio oportunidad de entrar aquí Pero pobre imbécil no merecía ganar, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ay, pero se iba a aventar mi granada ahí! Déjenme les enseño Me salió el catavizador hace como tres meses Y desde hace tres meses he hecho ¡32 bajas! ¡Ah, porque pues sí, vea! ¡Ah, perro! ¡No! ¡Ay, wey! ¿Neta dónde? ¡Ah, perros! ¡Ah, perroskis de mierda! ¡Oh, no se murió ese wey! ¡Ay, cabrón! Te reto a que me atines, wey, con tu lanzagranadas ¡Ah, ya viene alguien! ¡Muy bien! ¡Ah, sí, wey! ¿Por aquí va a salir alguien? ¡Ah, sí, wey! ¡Muy bien! ¡Oh, neta, mava! ¡Ese wey! Bueno, ya va a salir ese meco Muy bien Con ese pedazo de excremento maloliente Mira, me recuperé a mí mismo Y matamos a Jorge Zinguis ¡Yay! ¡Ole, bitch! ¡Eh, sobre este, teammates! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, está bien padre la última esperanza! ¡Ya se spawn cerca! ¡Mira! ¡Siempre me recupero a mí! ¡Está bien, wey! ¡Qué bonito super! ¡Qué bonito super! ¡Oh, rayos! ¡Bitch, you fucking touch! Y ya, ya se les acaba el amo Y ya no hace nada Me encanta Ah, de verdad Damos los escopeteros por eso ¡Oh, rayos! ¡Viene aquí, wey! ¡Viene aquí! ¡Ah, metal! ¡Ah, no le di, neta! ¡Wey, se fue! Nada, ya rápido Para que no nos avienten granadas ¡Oh, ese wey! ¡Era Dream Killer! Entonces, vámonos Y a qué lado ¡Muy bien! A ver ¿Quién más, perros? ¿Quién más? ¡Muy bien, nuts! Ah, pensé que iba a salir alguien aquí ¡Ah, chis! No había nadie ¡Sí lo vi, wey! ¡Viene alguien aquí a mi izquierda! ¡Ah, muy bien! Tenemos despiadado Voy a ponerte esta cosa aquí ¡Eso, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Dream Killer de nuevo! Voy a ver aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me está gustando mucho este logout ¡Ese wey tiene lago! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Fíjense! ¡El lago! ¡Me quita una racha! ¡Cállate tú, idiota! ¡Mirás el hombre! ¡Sí, cabrón! ¡No, wey! ¡No se puede! ¡Dudes! ¡Si me pueden ayudar a banearlo! ¡Ahí les dejo el link abajo para que lo... para que lo reporten ¿Por qué? ¡Qué pedo! ¡Ándele, wey! ¡Doble, bitch! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te la pelas, wey! Aunque tengas slag, perra ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡No manches, wey! ¡No! ¡No manches! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ese wey se fue, neta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, wey! ¡Me voy a evitar que garen heavy, por favor! ¡Ah, buenos! ¡Ay, ese wey! ¡No manches! Es que no puede tener más lag ese wey, ¿verdad? ¡Excelente! Oye, me gusta mucho la última esperanza ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, neta! ¡Oh! ¡Sí se murió! ¡No manches! ¡Alguien más con lag! ¡En serio! ¡Bendito juego! ¡Bendito juego! ¡Bendito spawns! ¡Bendita gente! ¡Bendeja! ¡De la pelas, wey! ¡Toma, bitch! ¡Me vale madre que me maten, ¿verdad? ¡Pero toma, bitch! ¡Tú qué, wey! ¡Tú qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Perras inmundas asquerosas de mierda! ¡De la pelas, wey! ¡Muy bien! ¡Ahí está la bolsa de caca maloliente asquerosa esa del lag ¡Míralo! ¡Oh! ¡Sí lo maté! ¡Cómo! Bueno, a ver, vamos creo que puse mi barricada incorrectamente ¡Muy bien, dudes! ¡Me salvaron el ano! ¡Agarren heavy y se los regalo! ¡What?! ¡Ay! ¡Cómo diría ese, wey! ¡Muy bien, dudes! ¡Gracias por ese heal! ¡Por cierto! ¡Muy bien! ¡Mátalo! ¡Excelente! ¡Por ahí sale! ¡Sale la pendeja esa! ¡Muy bien! ¡Si tuviera cargador mortal o algo así, esta cosa estaría bien limpia ¡Te odio, infeliz! ¡Te odio! ¡Oh, rayos! ¡Y ya me la pelé! ¡Ese, wey! ¡Changos, manos! ¡He muerto! ¡Vamos a aventar la granada! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien, dudes! ¡Vamos a agarrar a ese wey que viene por heal! ¡Ah, perro! ¡Te la pelas, bitch! ¡Está bien, wey! ¡Está bien! ¡No tenemos esto! ¡Bye! ¡Ajá, en serio! ¡Vay, Dios! ¡Bueno! ¡12 segundos después! ¿Ahora no te vas a ir, wey? ¿Sabías eso? ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Está bien, wey! ¡Está bien! ¡Van a seguir saliendo! ¿En dónde están? ¡Ay, wey! ¡Mira, aquí lo vamos a agarrar! ¿Sabes qué? ¡A ver, ch! ¡Ah, perros! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No manches! ¡Oh, ya me voy! ¡Pero no puedo saltar, changos, manos! ¡Ese wey me va a agarrar! Bueno, ok, mira Se me quedó muy a tiempo esa cosa Muy bien ¡Ugh! ¡Oh, ya se le acabó el super, right! ¿Dónde estás, wey? ¡Oh, rayos! ¡Estuviste a nada, infeliz! Muy bien, dudes Bueno, no hicieron nada, ¿verdad? De hecho, muy mal Muy bien, cabrón Muy bien, dudes Ok ¡Hola, Verge! ¡Neta, estoy solo! ¿Por qué? ¡Oh, wey! Pues, ¿qué pinches hago, no? Muy bien Ahora vamos acá ¿Sabes qué? ¡YOLO! ¡YOLO! Muy bien Ahora, allá Muy bien Ahora creo que está aquí Pero vamos a agarrar mejor a este wey Que sale acá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena, Timmy! ¡Aquí te va una granada, perro! ¡Jejeje! Solo para ti Es tuyo para eso Vamos a ganarles a esos hijos de su Pink Floyd ¡Oh, rayos! Dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado El lag es asqueroso Ayúdenme a reportar a la gente de la guerra Ustedes también reportan a la gente de la guerra Y dudes, espero verlos muy pronto Gracias mucho ¡Bye!